Estamos en Ciudad de México, 17 de octubre 2019. ¿Qué esperas lograr hoy? Pues tener un poco de tranquilidad. Quiero tener, pero para qué un poco, mucha. Bueno, mucha tranquilidad. Quiero tener tranquilidad. ¿Con quién vives? Sola. Vivo sola. ¿Te casaste alguna vez? No, doctor. ¿Y cómo haces para vivir sola? Muy valiente. Pues me acompaña mi perrita. Tengo una perrita labrador y es mi compañera. ¿Pero al mismo tiempo tú eres la compañera de ella? Pues sí, las dos. Muy valiente. Las dos nos acompañamos. Yo no sería capaz. ¿De vivir solo? No, no, no. Usted sí me ganó. Al principio se siente muy feo, pero después se acostumbra a uno. ¿Tiene hermanos? Tengo dos hermanos, María Lorenza Serrano Ortega, que ya falleció. Hermanos. Ajá, y Gregorio Armando Serrano Ortega, él sí vive. ¿Entonces la hermana se llama? María Lorenza. Lorenza. Fallecida. Sí. 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 ¿Y? Gregorio Armando. ¿Y también vive aquí en la ciudad? Sí. También ahí en la misma colonia. Ah. Bueno, ¿qué más esperas cambiar hoy? Pues, si puedo recuperar salud. ¿Qué te pasa? Soy diabética y soy hipertensa. Y empiezo a tener ya problemas con articulaciones. ¿Qué más? Pues. ¿Hago una lista bien larga? Una lista bien larga, aquí la tengo. Ah, y trago el acordeón. Ahí la tengo, mire. Saque el acordeón. Ajá. Mi principal problema, bueno, de adicciones, no puedo dejar la Coca-Cola. ¿No la puede dejar? No. No. No le diga a su cerebro. Porque si usted dice el cerebro, no puedo dejar la Coca-Cola, su cerebro interpreta literalmente todo lo que usted le diga. Ajá. Y como usted le está diciendo no puedo, entonces no va a poder. Bueno, quiero. Pero si usted cambia eso y dice, no he podido, ya él no he podido queda como en pasado. No he podido, quiere decir que a lo mejor sí voy a poder. Ajá. ¿Me hago entender? Sí. Al cerebro hay que saber cómo le hicieron las cosas. Ajá. Entonces no he podido dejar la Coca-Cola. Ajá. Lo otro es, quiero dejar la Coca-Cola. Ajá. El cerebro, ese quiero, también lo interpreta como un deseo tuyo. Ajá. Y empieza a hacer los cambios. Ajá. Quiero dejar la Coca-Cola. Ajá. Pues sí, sí quiero dejar la Coca-Cola. Quiero dejar de tomar Coca-Cola. Ajá. Y a veces tengo ansiedad por comer un dulce. Ansiedad por comer un dulce. Listo. Ajá. Pero mi problema mayor pues fue con mi mamá. ¿Qué pasó con tu mamá? Mi mamá siempre, yo siempre sentí su rechazo. Siempre sentí rechazo a mi mamá. Ajá. Siempre me gritaba, me regañaba, me pegaba. Y este, y bueno pues hasta maldiciones me decía. Siempre me decía que yo servía para maldita la cosa. Ajá. Y siempre, ya hasta grande, pues yo tuve una cirugía por miomas. Ella siempre me reprochó que fuera un aborto. Se le enseñó el, el, lo, el diagnóstico que da el doctor. Se le enseñó todo, pero ella nunca lo aceptó. Siempre me, me, me reprochaba que yo hubiera abortado. Ya que, ya que murió ella, una tía, hermana de ella, me dijo que, pues que me quería decir porque no quería que me quedara yo así. Sí, pero que ella había ido con una persona que cura brujería. Y que le había dicho que yo tenía una máscara para que los hombres no me vieran como, como mujer. Si no, me podían ver como amiga, como trabajadora, pero no como mujer. Y me dijo mi tía que mi mamá sabía de eso. Y que mi mamá le había dicho que no hiciera nada, que así me dejara. La tía materna, ¿cómo llama? Paula Ortega. Paula. Sí. ¿Ya murió? Ya murió también. Entonces yo le dije, tía, ¿por qué no me lo dijo antes? No, dices que me vi muy mal con tu mamá, entonces preferí callarme. Y le dije, pues llévenme con esta señora. No, dice, porque ya falleció. Entonces yo lo que notaba era que si yo salía con una persona, con un hombre, en cuanto él empezaba a hablar por teléfono, se desaparecía. Si me hablaba la casa, mi mamá se daba cuenta. Por cualquier detalle, él se desaparecía. Y nunca logré tener realmente una relación estable. Listo. Y pues a lo mejor derivado de eso, pues sí soy muy insegura. No me gusta estar así en convivencias, en festejos, todo eso. Me cuesta mucho trabajo. Soy muy rutinaria. Si me sacan de mi rutina, ya no me siento a gusto. Y la memoria, doctor. También siento que cuando quiero aprender algo nuevo no puedo. Me cuesta mucho trabajo. Tengo que estar repitiendo y repitiendo mucho lo que... En eso se hace el aprendizaje. Usted lo ha visto con esos niños en el preescolado. Es crear la rutina, es crear el hábito, la repetición. Es normal. Ajá. Pues básicamente es. Sí. Ahora es cuando yo empiezo a preguntar. ¿Hay rabias, corajes? Sí. Ah, qué bueno. Usted está igual que Jesús en las bodas de Caná. Dejó el mejor vino para el final. Rabias, coraje. ¿Eso cómo hace daño? ¿Eso cómo me hace daño? Pues... La rabia y el coraje son veneno. Sí. Pero hay ocasiones en que llego a la casa y... Pues como que nunca he visto nada, pero a lo mejor como que siento algo en la presencia de mi mamá. Me da mucho coraje. La corro, haga de cuenta que la estoy viendo y le digo cosas. Mi perrita, porque dicen que ellos son más sensibles. Ellos sienten, sí. Nunca ha manifestado nada. Nunca la veo yo así como que vea algo o alguien, ¿no? Pero yo percibo algo y me enojo y le grito y le digo, pues que se vaya, que ahí ya no es su lugar. Que ya hizo mucho daño y ya para qué sigue ahí. Bueno, ¿y cómo era la relación con tu papá? Con mi papá era buena la relación, pero mi papá se pasaba mucho tiempo trabajando. Llegaba en la noche y ya nada más estaba en la noche con nosotros e iba el otro día temprano. Muchas veces trabajaba sábado y domingo en muchas temporadas. Con él era buena, yo sí podía platicar con él. Estando él, pues sí se sentía diferente todo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Yo digo que mi papá y mi hermana. ¿Tu hermana era mayor? Sí, cinco años mayor que yo. Lo rinza. Listo. Vamos a comenzar a ver qué sale. Sí, doctor. Hacemos un corte en el video. Sí, doctor. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, psicomocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y sentimientos. Piensa en una cosa de tu vida que te haya marcado. Cualquiera, niña o grande, miedo o enojo. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Tres, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Con mi mamá. ¿Y qué está sucediendo? Se ha prendido la televisión y hay una niña cantando. Y a esa niña le llamaba mucho la atención a mi papá. Entonces yo dije que era muy antipática. Mi mamá dijo que yo era más antipática que ella. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Francisca, tú sabes mucho de antipatía. Estudiaste psicología. Eres experta en relaciones humanas. ¿Cómo sabes que tu hija es más antipática que esa niña que está cantando? ¿O fue que lo adivinaste? Y además, Francisca, yo pregunto ¿Quién hizo a Elvia? Contéstame simplemente esa pregunta. ¿Quién la hizo? ¿La hizo la vecina? No. ¿Entonces quién la hizo? No. ¿La hiciste tú? Sí. Exacto. Eso es lo que yo quería que dijeras. La hiciste tú. Por lo tanto, ella es lo que tú hiciste. Entonces yo te pregunto ¿Por qué la hiciste antipática? Ahora me vas a responder que la hiciste de noche y no sabía lo que estabas haciendo. Usted sí sabía lo que estaba haciendo. Usted estaba grande. Francisca, ¿tú sabes de psicología? Entonces, ¿por qué te atreves a juzgar a la niña y decir que es más antipática que esa artista de la televisión? Cometiste un error. Cometiste un error. Eso hizo sentir mal a la niña. ¿Le pides perdón? Elvia, ¿tú por qué le tienes rabia, coraje a la niña? No, a la niña no le tengo coraje. Entonces, ¿por qué aprovechas cada rato para insultarla? ¿Por qué la maldices? ¿Por qué no la abrazas? ¿O es que no es tu hija y es hija de otra señora? ¿Por qué no es tu hija de otra señora? No. Entonces, pídele perdón. No. ¿Qué sabes que obraste mal? Yo pregunto, ¿qué fue lo que Gregorio puso? Un espermatozoide. ¿Y qué fue lo que tú pusiste? Tu panza, nueve meses, la alimentaste, creo pues, creo que la alimentaste con ese pecho, creo que la cargaste. Entonces, yo pregunto, ¿quién puso más? ¿Gregorio o tú? Y sin embargo, Gregorio, que puso menos, le da más amor a la niña. Explícame por qué. No sé. Eso, yo tampoco sé por qué tratas a la niña así. Te hago dos preguntas, Francisca, y no me digas mentira porque te pillo. ¿La niña es fea o es linda? Es fea. Es fea. ¿Y es inteligente o es tonta? Es tonta. Entonces, ¿quién la hizo así? Vuelve y te pregunto. Francisca, ¿tú te casaste con Gregorio por amor o él te violó? No. ¿No te violó? No. O sea, ¿que había amor cuando te casaste con Gregorio? Quería salir de mi casa. Ah, qué interesante. O sea, Gregorio fue el salvavidas, fue la vía de escape para tú salir de tu casa. O sea, ¿que tú no eras feliz en tu casa? No. Ahora sí entiendo por qué ese desafecto con la niña. O sea, ¿tú no planeaste tener tus hijos con amor? No. Ya, ahí mismo me di cuenta, Francisca. ¿Tú estabas joven? ¿Cuántos años más o menos tenías? ¿Catorce? Veinticinco. Ah, no, ya usted estaba grande, Francisca. Ni manera de alegar que usted estaba ignorante de lo que iba a ser. Ya uno con veinticinco años ya es grande. Ya sabe lo que son las relaciones sexuales. Ya sabe lo que es formar una familia. Francisca, ¿tú estudiaste? No. Bueno, por lo menos puedes alegar ignorancia. Pero por muy ignorante que seas, fuiste mamá. Miremos los animales de la selva. Miremos una pantera. Una pantera nunca estudió, nunca fue a la universidad. Y yo le pregunto, si otro animal se acerca a hacerle daño a los cachorros de la pantera, ¿la pantera los defiende hasta con su vida? Exacto. Y esa pantera no estudió, pero es mamá. Y usted, Francisca, también fue mamá. Usted también fue esa pantera. Porque usted no es menos que una pantera. Entonces, ¿le pido perdón a esta cachorrita? No. ¿No? Francisca, ¿estás en la luz o en la oscuridad? Ah, sí. Ah, ya me di cuenta dónde está. Si no sabe. Si estuviera en la luz, inmediatamente se le da cuenta. Pues por eso no estás en la luz. Porque no te has perdonado. No has pedido perdón a los que causaste daño. Pues permanece en la oscuridad todo el tiempo que tú creas o quieras hasta que tomes conciencia de que cometiste errores. Quiero hablar con Francisco. Mientras tanto sigue en esa oscuridad. Francisco, buenos días. ¿Tú fuiste el papá de Elvia? Soy Gregorio. Ah, era el Gregorio fue el que me equivoqué. Porque sí, Francisca, no está en la luz. Gregorio, ¿estás en la luz? Sí. Bien. ¿Amaste a tu hija? Sí. Te hago dos preguntas. ¿Tu hija es linda o es fea? Es linda. Entonces, dígaselo. A su hija le va a gustar escuchar eso. ¿Es inteligente o tonta? Es inteligente. Dígaselo. Gregorio, ¿quieres abrazar a tu hija? ¿Te ayudo? Sí. Anda. Abraza a tu hija. A tu hija linda e inteligente. Gregorio, tú conoces a tu hija mucho más que yo. ¿Qué consejo le das hoy? Que trate de estar bien. Que trate no, Gregorio, que lo haga, que esté bien, porque tratar es lo mismo que no hacer. Trate de comer enchiladas, no comí. Trate de ir a Guadalajara, no fui. Trate de subirme al árbol, no me fui. No, que trate no, Gregorio, que lo haga, que sea feliz. Dale la orden, tú eres el papá y donde manda papá no manda hija. O se cumplen las órdenes o se acaba la milicia mexicana. Entonces dale la orden a tu hija de que la quieres ver feliz. Te quiero ver tranquila. Quiero ver que estés bien. Gregorio, necesitamos sanar hoy el corazón de tu hija. Está muy dolido con la persona que tú escogiste como compañera, como esposa. No entiendo por qué Francisca se comportó así con los hijos. pero tú eres el papá y tú puedes hoy sanar esas heridas emocionales de tu hija. Tú puedes hoy llenar ese corazón de amor, de alegría, de tranquilidad. ¿Me ayudas con eso? Sí. Entonces, Gregorio, vamos a comenzar. Voy a leer lo que tu hija me dijo. Era diabética. Examina interiormente a tu hija. Tú puedes hacerlo porque eres espíritu. Recorre el cuerpo de tu hija. Todo. Examina el páncreas. Observa si el páncreas está anatómicamente bien. Porque necesitamos entender por qué el cerebro le dio orden al páncreas de que mermara la producción de insulina. Necesitamos aumentar otra vez la insulina en tu hija. Entonces, yo espero aquí mientras tú lo examinas. Mientras chequeas bien ese páncreas. y retraso. Y retraso. Retira lo que haya que retirar, une todo lo que haya que unir, aplica el bálsamo mágico pancreático donde sea necesario, aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada glándula. Muchos dicen que ese bálsamo tiene poderes, es maravilloso, activa nuevamente las células que estaban desactivadas, ajusta lo que haya que ajustar, necesitamos que ese pancreas de tu hija comience nuevamente a producir las células de insulina. O las moléculas de insulina. Limpia todo lo que haya que limpiar, retira lo que haya que retirar. Potencia otra vez la producción de insulina en el páncreas, para que las células del cuerpo de tu hija puedan procesar el azúcar, las moléculas de azúcar. ¿Cómo va, Gregorio? Me falta. Maravilloso, no hay afán, toma todo el tiempo que necesites para limpiar, reparar, ajustar, activar el páncreas de tu hija, de esa hija linda, inteligente que tú tienes. Maravilloso, no hay afán, toma todo el tiempo que necesites. Maravilloso, no hay afán, toma todo el tiempo que necesite para limpiar, reparos a la glándula, sabes? Maravilloso, super. Ahora vamos con el siguiente punto. Era hipertensa, pero necesitamos ajustar las presiones sanguíneas en todo el sistema circulatorio de tu hija. Necesitamos bajar lo que haya que bajar, ajustar lo que haya que ajustar, regular bien las válvulas de las venas, de las arterias, del corazón. Que el sistema circulatorio de tu hija quede como nuevo. Así como tu hija es bonita por fuera, que quede también bonita por dentro. Sí. Sí. Listo. Punto siguiente. Tenía problema en las articulaciones. A veces me dolía. Pues necesitamos también aplicar ese bálsamo mágico en todos los huesos del esqueleto de tu hija. Que ese esqueleto quede futuramente como el mejor esqueleto del panteón. Aplíquese bálsamo que es lubricante articular. Aplíquese bálsamo. Aplícalo por todos los huesos. 206 huesos. Hazle mantenimiento a ese esqueleto. Que quede como nuevo. Que en el futuro panteón todos estén orgullosos de tener allí ese esqueleto. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Aplícalo por todas partes donde antes había dolor. Aplícalo por todas partes donde antes había dolor. Pues démosle el gusto a tu hija. Haz que a partir de hoy la Coca-Cola le sepa asqueroso. Gas. Repugnante. Como si fuera batido de cucarachas. Que con solo verla le dé asco. Gas. No, es que ya no me provoca. Gas. Eso es lo que tu hija quería. Dale gusto. Y que a partir de hoy, en vez de la Coca-Cola, puede tomar algo sano. Agua, por ejemplo. Agua. Y que esa agua le sepa delicia. Que sepa a maravilla. ¡Guau! Que agua tan rica. Que agua tan sabrosa. Puntos siguientes. Puntos siguientes. Y que es muy fácil. Gregorio, le retiras a tu hija la ansiedad. Que más bien, tome esa agua deliciosa. Esa agua que tanto le gusta. Cuéntale cómo hacen esos dulces en la fábrica. En unas pailas calientes derriten el azúcar. Le echan las esencias, los sabores. Y con un cucharón de madera van revolviendo. Pero usted sabe que ese olor atrae las cucarachas. Atrae las mariposas. Y a veces caen allí cucarachas a la paila. Pero con eso tan caliente, ahí mismo mueren. Y ese huevo que tenían en la cola, eso se disuelve ahí con ese azúcar. Que está hirviendo. Y ellos siguen batiendo porque como van a botar todo eso. Todas esas libres de azúcar no las pueden tirar a la basura. Pierden dinero. No, con eso hacen esos dulces. Pues que tu hija le agarre, le coja bastante asco a partir de hoy a eso. Y que tome agua. Qué agua tan deliciosa. Tan rica, tan buena. Bueno, Gregorio, llegamos a un punto bueno, interesante. Y es la relación de tu hija con tu esposa Francisca. Tú sabes que tu esposa no estaba bien de la cabeza. Decimos en Colombia, tenía un tornillo flojo. Pero tu esposa le hizo daño a la niña. Psicológico. Con esos regaños, con esas maldiciones, con esas tonterías que tu esposa decía. Pues necesitamos hacerle un lavado, una limpieza, un barrido de toda esa porquería emocional a tu hija. Que donde estaban esos corajes, esas rabias, esas palabras de Francisca, ahora quede como una sensación maravillosa de música celestial. Que quede algo bonito en ese espacio donde estaba la porquería emocional. Gracias. Maravilloso. Vamos al punto siguiente. Era muy insegura. No me gustaba estar en convivencias, en festejos. ¿Le cambias eso a tu hija? Para que otros vean que tu hija es linda e inteligente. ¿Le cambias eso a tu hija? ¿Le cambias eso a tu hija? ¿Listo? Sí. Gregorio, te pregunto. ¿Te sientes orgulloso de tu hija? ¿Que ella sola, con esfuerzo propio, logró llegar hasta donde está? Sí. Entonces díselo, a tu hija, a tu hija le va a gustar escuchar eso. Me siento orgulloso de ti. Punto siguiente. Punto siguiente. Era muy rutinaria. ¿Qué hacemos ahí, Gregorio? La sacas de esa rutina como el que está sacando una hoja que cayó de un árbol a un remolino en el arroyo, en la quebrada, y da vueltas y vueltas en el mismo remolino, hasta que llega un niño y con un palito mueve la hoja para que salga el remolino y siga arriba abajo. ¿Hacemos eso con tu hija? Sí. Entonces sácala con un palito del remolino en el que estaba, de esa rutina. Punto siguiente. Tenía rabias, coraje. ¿Ya eso quedó limpio? ¿Ya quedó retirado? Sí. Último punto. A veces sentía la presencia de mi mamá en la casa y me enojaba y le gritaba que se fuera. Observa si ya Francisca se fue de allí. Observa si ya Francisca va hacia la luz. Entonces se fue de allí. Observa si no hacía normally ELES. Observa si es länenina. Mira la crema de藤 o fin. Mira la crema de藤, puedo Gotcha, la crema de藤. Ahí está connecto la crema. Abrir veáis. Aquí está house PG, doalla. Entonces se los reg какойümanos? Bye. Aquí está haciendo la crema en la crema. kaldra y enterón. Bueno, Gregorio, terminamos. Pero qué bueno que hagas una revisión de tu hija desde la punta de los pies hasta la cabeza, por si falta algo más. Examinala. ¿Está bien? Bueno, Gregorio, llegó el momento de despedirnos. Abrasa y despídete de tu hija. Y vete en paz. Elvia, despídete de tu papá. Elvia, despídete de tu hija. Crea un pueblo que te guste. En el que te sientas muy bien. Y mientras disfrutas ese pueblo de provincia, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz, emocionadamente alegre, al llegar a cinco. Regresarás sin ningún dolor, sin ningún cansancio, con ganas de reír, con ganas de socializar, con ganas de mostrar todo eso que eres. Uno, te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma sevillana en primavera. Dos, sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas. Tres, sigue regresando. Te sientes renovada, revitalizada, nueva, linda, inteligente. Cuatro, preparada que va a despertar la contenta más feliz de todas las alegres de México. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Bien, doctor. ¿Qué sensación tienes? No, no, no lo ubico. Sí me siento diferente, pero no lo ubico. ¿Te sientes diferente? ¿Te sientes tranquila? Sí. Quiero darme cuenta qué sientes al pensar en tu mamá. Piensa en Francisca. Neutro. Maravilloso. Ahora piensa en tu papá. No, mi papá lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Ahora piensa en Coca-Cola. Pues así en la imaginación no se me antoja. Exacto. No se me antoja. Bueno, maravilloso. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las que no se le antoja esa bebida. ¿Permites compartir la experiencia? Pero me cubre el rostro. La cubrimos con cuadritos. Entonces, vamos a suspender aquí. Hoy en México. Muy bien. Aquí estamos en la Ciudad de México. Hoy es el 17 de octubre de 2019. Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor, Domenico Leone. Ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva, que ha sido realmente un gran éxito, grandes experiencias humanas, una gran oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes. Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos. Y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias. Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Son cinco días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas, de contacto y de ayuda al prójimo. También hoy hemos terminado el ciclo de terapias. Igual hemos tenido experiencias hermosas, muy didácticas, muy liberatorias. Hola, gracias a todos por seguirnos. Como dice Domenico, hoy cerramos con broche de oro esta visita a la Ciudad de México que nos acoge demasiado bien. Nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis. Suscríbanse. Aurelio Mejía.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejía.com y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana, del 22 al 26 de octubre de 2019, estaremos en Estados Unidos. Estamos en Chicago, en la ciudad de Chicago dictando cursos y practicando algunas terapias. Bogotá, estaremos en España, posteriormente en Estados Unidos, estaremos en México. Y así, seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva. Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el jefe no ha hablado. Entonces, despedimos hoy desde la Ciudad de México, 17 de octubre del año 2019. Mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.